La orquesta más agresiva de diferencia suena así Pero mira que este gozo, la orquesta Sileva y los hermosos romero Hay ahora que están las roditas, y que la ponen ricas, esto es maquitos 1, 2, 3 Y everybody boomero, tome fruto y temón Sigue, sigue sin problema, pa' que vayas en esa vida Que mi mar y mi mar y mi mar, todo el mundo me dejó Sigue, sigue sin problema, pa' que vayas en esa guerra Y un genio sateca, ponqueando revistamente de novena Se metió en el sol, puso un peor en el mar y los ricos de sol ¿Qué te pasa? Cuando esa persona pasó acordinado La vine con caras, cuando esa calentara fama Ella vino un poste y ya pasó todo, todo Ella se volvió con una sonrisa Vengo que maría con esa objetiva Desde que empiezo a brincar, enseguida quise sacarla a la pista Y cuando llegué, llegó el tímulo y con el tránsito Ahí está el tímulo, ahí está el tímulo Se la llevó el tímulo, el tímulo Ahí está el tímulo, ahí está el tímulo Se la llevó el tímulo ¿Y cómo dice? No, 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 no Salta, 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 salta y esa mano ruonda va Ahí está el tibolo, ahí está el tibolo Se la llevó el tibolo, el tibolo Ahí está el tibolo, ahí está el tibolo Se la llevó el tibolo ¿Y cómo dice? No te voy a decir de un mal si es tuyo No te voy a decir de una cuesta, no me miramos No te voy a decir de una cuesta ¡Suscríbete al canal!